Música Tú eres de Invictus en las Piedras el 28 de agosto en el Rubén Viera Te enfrentas a Jonel Tapia, Invictus también ¿Qué conoces de este rival? Bueno, ese rival yo conozco mucho porque he peleado dos veces con el aficionado Una me ganó y la otra yo le gané Pero que ahora en profesional es diferente Yo llevo entrenando para esta pelea un mes y medio No sabíamos que era con él Pero estábamos entrenando para cualquiera que viniera Invisto o no invisto Y nos tocó con él, que él esté invisto Y de verdad, vamos a hacer una buena pelea Pero de verdad vamos a ver quién es quién ahí Porque yo sí que en cierta 54 no va a haber en Puerto Rico ni en el mundo que me gane a mí Bueno, que se den cita ahí a las piedras Que va a ser una buena pelea Hay riña, hay guerra Y como digo, yo voy a hacer todo por la 154 Porque ese es mi peso Y ahí voy a estar yo Haciéndole batalla a todos los invistos A Johnny Tapia, a Jonathan González, a Mantequilla A todos, a todos